En las instalaciones del Museo Nacional Afroperuano del Congreso de la República, se llevó a cabo un importante reconocimiento a atletas peruanos. Este evento estuvo encabezado por el congresista César Segura, quien nos dio detalle de este importante homenaje. Así es el señor Arbulú, un ex mayor de la Policía Nacional, y Carmela, una profesional destacada en el deporte, ganadores de medallas de plata y de oro. Bueno, ha sido para nosotros un honor poder reconocer el trabajo y el ejemplo que han dado a los afrodescendientes. En la ceremonia se hizo entrega de la primera medalla conmemorativa de la cultura afroperuana al señor Luis Arbulú Arcas, mayor de la Policía Nacional del Perú, y a la campeona de atletismo, la señora Carmela Bolívar, quienes agradecieron el reconocimiento por parte de las autoridades. Yo como deportista me siento muy contento en que el congresista César Segura haya tenido a bien esta gran idea. Bueno, emocionada y sobre todo, como vuelvo a repetir, que doy gracias que se han acordado de mi persona. Lo que es muy difícil, como dijo el congresista, que a los deportistas o a las personas que han hecho algo, pero el Perú los recuerdan siempre muertos. En el evento también estuvieron presentes los legisladores Marco Miyashiro, Carlos Domínguez y Juan Cheput. Finalmente, el congresista César Segura, en calidad de presidente de la Coordinadora para el Desarrollo de los Pueblos Afroperuanos del Congreso de la República, aseguró que es necesario viabilizar y reconocer el aporte de los afroperuanos en la historia, ya que han contribuido y siguen contribuyendo con el deporte. ¡Gracias!